Saludos cordiales amigos de divulgación, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos acerca de la línea de tiempo de la nueva tierra. Continuemos con el contexto de la información. Soy Hashtar, vengo a estar con ustedes en este momento. Estos momentos de cambio, cambio que está ocurriendo en cada momento. Cada momento avanza, te estás moviendo a lo largo de tu propia línea de tiempo. Hay muchas líneas de tiempo diferentes en este punto. Estás en muchas de esas veces, pero en su mayor parte están comenzando a divergir las líneas de tiempo, donde algunos se moverán hacia la nueva tierra, la nueva tierra ascendida. Y hay muchos que han elegido, si han elegido no estar en esta línea de tiempo para estar en su propia línea de su creación, y las líneas de tiempo de hecho están comenzando a divergir. Y una vez que hayan divergido final y completamente, ya no estarán asociadas con esa vieja línea de tiempo. La vieja línea de tiempo de la ilusión tridimensional te estará eludiendo en ese punto, pues ya no será parte de su expresión, y para eso estás aquí. Para eso vinieron aquí, para ser parte de la gran divergencia de estas líneas de tiempo. Y si lo piensas por un momento, retroceder 10 años más o menos, y la idea de las líneas de tiempo estaba solo en tu ficción, solo en tus películas, donde comenzaban a hablar de esas cosas, de líneas de tiempo. Como en tu película, Regreso al futuro y otras, esa fue su introducción a la línea de tiempo, pero ahora, se está convirtiendo en un pensamiento de todos los días, o en un proceso de todos los días. La idea de que estás en una línea de tiempo diferente, de todas aquellas fuerzas de la oscuridad que están creando, que están intentando mantenerse en su línea de tiempo. Pero no tienes nada de eso, y eso es lo que vinieron a hacer aquí, para ayudar a toda la población de este planeta, avanzar a hacer la nueva línea de tiempo, la nueva línea de tiempo que no es, y repito, no es la línea de tiempo bíblica. Que han crecido para comprender más, que las fuerzas de la oscuridad han tratado de retener. Esa línea de tiempo ya no existe. Estás en tu propia línea de tiempo creada. Aquellos de ustedes en el proceso de ascensión, aquí en el planeta, aquellos de ustedes, el colectivo ustedes, y todos los que están aquí, aquellos de nosotros que estamos aquí, los galácticos que están aquí, sus maestros ascendidos que están asistiendo en todo este proceso, todos los estamos moviendo, ayudándolos a moverse hacia esta nueva línea de tiempo, de la nueva tierra, la nueva tierra que está siendo incluso en este momento ahora, y cada momento que avanza, se está acercando más y más a la divergencia total de la línea de tiempo. Y una vez que hayas hecho eso, aquellos en la otra línea de tiempo ya no estarán en tu existencia, en tu conocimiento, simplemente serán recuerdos, recuerdos a los que ya no necesitarás aferrarte en términos de programación. La programación que utiliza la llama violeta, que se les ha dado como herramienta, los ayudará a purgar toda esa vieja programación, todos esos viejos pensamientos, los viejos pensamientos y la programación que los retienen, en esa ilusión tridimensional, lo retiene detrás del velo. Pero el velo, amigos míos, se ha ido o casi se ha ido. Depende de ti, a medida que continúas avanzando, muchos de ustedes incluso están comenzando a ver más allá del velo, comenzando a ver otras cosas que están más allá del espectro visible. Estás viendo más allá de ese espectro visible, porque has despertado tu tercer ojo, tu tercer ojo que es una ventana a otros mundos, a otras dimensiones, y estás empezando a despertar a eso. Bueno, despiértala como individuo y despiértala como conciencia colectiva aquí en este planeta. Entonces, debes saber que a medida que continúas avanzando, avanzas en cada momento tanto como puedas. Ya no te concentres en lo que sucedió en el pasado, y ni siquiera mantengas tu atención demasiado en lo que sucederá en el futuro. Aunque tuvimos que hacer este ejercicio para experimentar lo que es posible y probable en tu futuro, es muy importante que te concentres cada momento ahora en el avance. No te aferres a lo viejo, suelta lo viejo y abraza lo nuevo, que viene sobre ti a medida que el nuevo amanecer comienza a brillar. Dejen que ese nuevo amanecer se presente, porque es el nuevo amanecer de la nueva creación de todos ustedes. Soy Hashtar y los dejo ahora en paz, amor y unidad, y que continúes avanzando a lo largo de la creación de tu propia línea de tiempo, a partir de este momento en adelante.